El Estado del Bienestar, yo creo que realmente no está en crisis. Lo que está en crisis son los modelos de prestaciones del Estado del Bienestar. El consenso en torno al bienestar social, el consenso en torno a la sanidad universal y gratuita, el consenso en torno a la educación, el consenso en torno a las garantías jurídicas de nuestro país, el consenso en torno a los servicios sociales y establecer una malla de seguridad, una red de protección en situaciones de incertidumbre o de riesgo o de deterioro de las condiciones de vida. Nadie está en desacuerdo con esto, yo creo. El problema básico no es tanto el término crisis, cuanto el término reorientación, racionalización. Y esa racionalización tiene que tener en cuenta las demandas de los ciudadanos. Es decir, que lo que tenemos que hacer es un Estado del Bienestar más participativo, donde podamos definir entre todos dónde van los recursos, donde podamos sacar a la luz aquellos colectivos que están invisibilizados y apenas reciben estructura, posibilidad de recursos para poder afrontar sus condiciones de vida, como es el caso de la juventud en el Estado español, y a partir de ahí establecer nuevos horizontes para nuestra democracia y nuestro Estado del Bienestar. En definitiva, yo creo que no hay crisis, lo que hay es necesidad de reorientar la inversión y los gastos, no hay crisis, lo que es necesario es ajustar y perfeccionar el modelo y no hay menos demandas de bienestar de los ciudadanos, sino que hay más demandas de bienestar, luego hay más demanda de Estado del Bienestar. Por lo tanto, el término crisis nos confunde, pero que más que crisis hay que hablar de reordenación, debate, tendencias, perspectivas y en vez de señalar si hay crisis y tiene que desaparecer el Estado del Bienestar o no hay crisis y tiene que seguir igual, de lo que se trata es de redimensionar nuestro Estado del Bienestar para garantizar más y mejores condiciones de vida, porque no hay que olvidar que nuestra democracia solo es viable si son viables las trayectorias vitales de cada uno de sus ciudadanos.